¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild. He estado dando unas vueltecillas, un vuelto por aquí, viendo los actuarios, viendo pruebas que tengo que hacer, que no tengo que hacer. Se supone que tengo que sacar una foto a cada uno de los tipos de... ¡Joder! ¡Joder! No me sale, tío. De... De los bicharracos estos. De los guardianes, que no me salía, macho. Que no me salía. Tengo que sacar una foto a cada uno de ellos. Uno volador, uno pequeño, uno grande. He sacado ya uno de los pequeños, de los que caminan. Y... Yo quise suponer... Que había por aquí de los voladores, pero claro... De los voladores, creo que me voy a... No hay. Voy a hacer trampitas... Y voy a ir a tiro fijo. Creo que era... No, eran en estas islas de aquí. Le saco uno de los voladores y me meto en otro... En otro... ¿Cómo se llama esto? Eh... En otro santuario y ya está. A ver... Wait a moment, please. Copiamos esto. Ahí está. Vale. Y aquí está. Listo. Estuve jugando esta mañana, así que es cierto. Ah, que estoy en los... Vale. En este de aquí había... De los pequeñitos. A ver si hay algún guardián. Aunque ya menos se haya matado. No sé. A ver si tengo suerte. No, yo creo que en este no había. En este no había guardianes. Así que no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vale. Vamos a subir. Y necesito. Y necesito... Guardamos. Guardián volador. El árbol no está lleno. Vale. ¿Qué santuario? ¿Qué santuario? ¿Qué santuario? Si ya menos se pasaba, entiendo que no puedo. Vale. Vale, pues igual voy hasta esta. Voy a ir hasta aquí. Hay santuarios ahí cerca. Y después bajo a este. Porque es una prueba. Y tengo que sacarle fotillo. Así que malo será que en alguno de estos de aquí no encuentre esto. No tengo... No te veo. Raúl y en... Ah, que Facebook no tenías. Pues qué raro, tío. Hay santuario ahí arriba. Vale. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, no lo iba a hacer. Bueno, pues si no hayan amigos, mejor. Menos coñazo. El santuario este rojo ya lo hemos visto. Me da todos menos a ti. Y ahí va. Pues... No sé, tío. ¡Uh! Diamante. Como te quiero diamante. Pues te pierdes a los mejores, Raúlito. Ahí va y a mí, tío. Somos iguales. Así que... Te pierdes a los mejores, tío. A los gordechos. Porque se me va hacia un lado. Uf, impresión mía. Arribita, arribita de todo, tío. Pues tengo que darme... Prisa, porque... Se va a poner a llover. Ahí me recupero. Vamos allá. Pues yo creo que tiene que ser cosa de tu explorador, ¿eh? Yo lo vi y lo comprobé. ¿Y qué estás? ¿Desde la aplicación o desde un ordenador, Raúl? No sé si sigues por aquí. Estoy cerca, pero... Necesito llegar. Antes de que se ponga a llevar. Vamos para allá. Turu, 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 turu. Turu, turu, turu. A ver, igual para el siguiente uso Revali, ¿eh? A ver, este trozo de aquí, ¿no? Porque este sí que llegó bien. Igual me he precipitado con esos saltos. Me toca ir un poquito por ahí. No. No. ¡Guarde! ¡Guarde! ¡Gracias! ¡Guarde! 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 Vamos, vamos, que ya llegamos, vamos, vamos, que ya llegamos. Vamos. Yo creo que llego bien y antes de que llueva, así que genial. Ya tengo ocho tal, es decir, para dos corazones más. Creo que me voy a pedir corazones en vez de resistencia. Así que perfecto. Ahí, vamos, 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 vamos. Qué bien escala este link, eh. Y aquí estamos. Vale. Y desde aquí veremos otro que hay por ahí. Bueno, marcado este. Uy, acabo de ver otro. Omitimos esto y vamos a marcar otro, porque esta... Mira, tengo ahí uno. Y... ¿Y dónde tengo otra marca? Este es otro que no he llegado a hacer, este es otro que no he llegado a hacer. Y tengo también este de aquí. Vale, pero... ¿Y tengo tan pocas marcas? Vale, voy a quitar esta amarilla. Que esos son dos que tengo ahí pendientes. Vamos para acá. Vamos para allá, a ver si hay algún... Un guardián. Lo hago esto. Y ya voy a... Junto de la tipiña esta que me pedía. ¿Otro? No, tío. Antes de mover la esfera es necesario almacenar los recuerdos. Los recuerdos almacenados guiarán a la esfera. Los recuerdos del santuario opuesto serán la respuesta a los de este. Los recuerdos de este santuario serán la respuesta a los de lo opuesto. Vale, es decir, tengo que poner aquí la respuesta de otro. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Cógete! Me cago en el árbol ¿Qué santuario es este? Santuario de Nior Tío, ¿por qué me sale esto tan mal? ¿Será que no estoy bien enfocado con la cámara? Me cago en la mar, macho Chacho, qué cosa Quiero primero el cofre y después quiero el otro Ahí Joder Mandoble de la serenidad me viene Sí Espectacular A ver Claro, pero los del opuesto... Vamos a acercarnos un momento a la puerta Vamos a ver desde arriba, a ver cómo tengo que mover esto No me quiero liar mucho con este Entiendo que es... Lo de las paredes A ver... A ver... ¿Verdad? Lo de las paredes Lo de las paredes Lo de las paredes Lo de las paredes No me voy a dar A ver, es que puede ser o este aquí, o este aquí, porque por el espejo son 1, 2, 3, 3, 4, 5, este lo voy a poner aquí, este lo pongo en el segundo, este lo pongo aquí, no es lo que yo decía, pero me va a servir, y este, a ver, este aquí, hay mierda, que estaba viendo mal, si lo veo así, este es aquí, claro, este es aquí, este es aquí, aquí, y este es aquí, ahí estamos, malo, malo, y aqui, aquí, 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 bien, aquí 9 9, 9, 9 9, 9, perfecto vamos a ver a ver el azul está como cerca en esa dirección si, más o menos está por ahí por aquí así que voy a saltar directamente y a ver si nos encontramos me saltaba como otro santuario en la niebla ¿va a ser? no, ¿verdad? a ver si llegamos o no llegamos va a ser en la niebla no me ha apetecionado la niebla me da como perecilla y lo peor es que será de prueba guardando mira aquí puedo rezar fuente del valor ofrecer una escama de Farron ofrece la escama de Farron al espíritu dorado en la fuente del valor vale creo que aparte tengo dos escamas de Farron ¿dónde estás? esto es escama de Farron tres al espíritu dorado a ver fuente del valor fuente del valor celda of the way el siguiente paso será la fuente del valor donde hablar con la estatua te pediría que entregués una escama para conseguir estas escamas tendrás que tal cuando veas venir disparas a cualquier parte del cuerpo una vez te la lleves llévatela al fuente déjala caer en el agua para que aparezca el santuario vale pues de coña vale pues de coña en la zona de las cataratas vale genial oye pues mira no puedo vamos vamos dame más corazones ok genial y maravilloso más corazones vamos allá hola lucial que tal estás oye oye pues mira perfecto un santuario y santuario fácil si ya tengo todas las bestias ya tengo la espada también así que voy a un fire estoy estaba pensando si ir a por el caballo de canon o no ir a por el caballo de canon la verdad esto no tiene nada y yo lo que necesito es uno de los pequeñitos de los guardianes pequeñitos uuuh lanza de rayo no me interesa poco daño hola rocío puga si llevo 25 minutos transmitiendo rocío así que llevo poquito ya tengo ahí todas las bestias conseguidas me falta ganon tengo 66 santuarios quiero buscar dentro de los santuarios de los guardianes pequeños que me están pidiendo uno para entrar en otro me están pidiendo eso guardián pequeño a ver que vea mi mapita donde tengo más por aquí supuestamente hay otro al lado de una posta así que creo que voy a ir a esa posta rodeando esto a ver a ver que me tome de referencia bien a no 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 me estoy confundiendo el otro está aquí que este ya lo he hecho vale aquí ya lo tengo aquí parece que tengo todos todos por aquí me faltan estos de aquí así que voy a ir un momento a estos dos voy a ir un momento a estos dos me parece a mí están al lado del laboratorio están cerquita los dos ya los trato de completar y a ver si consigo esto para entrar en el otro y con esto me pondría ya con 68 y 69 me pondría ya con más símbolos de valía así que genial vale tengo que ir en la dirección en la que estoy se me van a helar un poquillo lo que vienen siendo los catapulines me tenía que haber cambiado de ropa yo creo que antes de saltar igual pero bueno así es que lo más rápido y ya está por ahora no me no tengo frío sí ahora sí necesito el de hielo esto vamos a ponernos los pantalones de caminar rápido por la nieve esto me quita ya tal así que genial y ya estoy hola jesús sí no el del grich no vi el de pasarme oh que perro se fue el celda en media hora eso sí que lo vi o en 28 minutos creo que era sí por aquí lo tengo marcado como ahí arriba pero creo que no están ahí arriba la estoy alejando en este sentido no es el del glitch no es que no quisiese sino que no lo encontré no sé si lo apunte mal esos son mini golencitos a ver lo tendría que ver por aquí no wow que es eso creo que ahí es donde tengo que ir después a ver el pesado este venga hasta luego a ver donde está si me lo vuelves a decir te lo agradezco tengo que romper algo es de los que tengo que romper alguno parece este de aquí tío me estoy alejando tío ¿por qué? a ver a ver alguna pared se rompe de estas de aquí vale vale sí ya lo veo joder menos mal que esta vez lo he visto tío si me veis esta mañana un poco lejos no sé no sé cómo lo escribí pero si me veis si me veis esta mañana una hora para un santuario para dos santuarios insane a ver me lo voy a copiar ya directamente pegar e ir pegar e ir si he visto el trailer del 2 y mola un huevo jo este también me cago en su madre que quiero por una vez que quiero enfrentarme a los pequeñitos hombre otro de escalada ya tengo dos de escalada y creo que también es pantalón el otro que tengo de escalada vale con el otro que tengo también aquí cerca voy a poder coger otro corazoncito y si la fila de arriba son 2 4 6 8 10 12 14 15 tengo 18 corazones está bastante bien para mí para mí tengo que me ves tan buena esta hombre no sé el mejor streamer ni mucho menos créeme a ver yo realmente me gusta esta me gusta este mundillo y demás pero sí que es cierto que no soy constante no puedo ser constante porque es que es constancia personal y no se me da bien no el streamer no ser streamer eso seguro que no sino lo que no se me da bien es el editar vídeos y demás muchas gracias Daniel Salazar compañero otro día más por aquí y como no puedo ser constante pues esto realmente lo estoy subiendo porque ahora mismo puedo vale en las siestas de mi hijo es lo que estoy jugando luego lo resubo a youtube pues por generar un poco de contenido porque realmente quiera sacar nada ni nada y sobre todo lo streameo porque así también vosotros me ayudáis mucho a la hora de de superar el juego me ayudáis muchísimo tío me dais mogollón de glitch eso sí también me troleáis haciéndome enfrentar contra el centaleón del del coliseo antes de tiempo como me hizo el reed en su momento ya es cierto que lleva varios días que no se mete por el canal pero bueno que ya sea el lucial ya sea el reed ya sea Jesús ya sea Daniel ya sea Luis también sobre todo al principio me ayudáis muchísimo a la hora de pasar el juego y no es que quiera ir directamente a por la historia y que es lo que tengo que hacer pero muchas veces odio perder el tiempo por ejemplo esta mañana perdí mogollón del tiempo una hora para dos tal porque un santuario se me no encontraba la entrada tío era de explotar como este y no encontraba la mala entrada y y me frustré pero una exageración porque estuve una hora y media jugando para dos santuarios y y que no encontraba y que no encontraba y que no encontraba por ejemplo ayer en lo que hice pues me ayudasteis una barbaridad en en la isla esta en el santuario de la isla ¿qué es eso de ahí? a ver si llega ¿puedo ir ahí enfrente a eso? no sé que igual es eso donde tengo que ir si es ahí donde tengo que ir a ver eh oh tenía yo una mariposita qué pena tío una libélula gélida eh a ver cuando termine el juego por ejemplo me he cogido he encontrado donde pillarme lo de los amigos las fichas estas de los amigos así que eh pretendo seguir el juego hasta recibir eso y ver cómo es también te digo si me rayo mucho de encontrar santuarios y todo esto pues claramente eh pasar a otro juego eh por ahora tengo pendientes de jugar el el pokemon el pokemon escudo el espada ya me lo pasé mierda y tengo pendiente de terminar también el el cómo se llama esto ¿qué más tengo pendiente? tengo el 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 que realmente nunca lo he terminado porque no es igual que este puedo hacer un poco lo que me salga del miski qué más tengo pendiente el mario dc me faltan un mogollón de de lunas de estas es que tengo pa jugar muchos pendientes quería el animal crossing pero no me lo voy a comprar porque si no tiro aquí un mogollón de horas tengo splatoon pa jugar un huevo el smash bros tengo pendiente de terminarlo el ultimate italians de marvel también el mario rabbit está prácticamente terminado wow y esto no quería esto el álbum está lleno tío el álbum está lleno álbum esto se puede borrar no sí una vez se meten en la enciclopedia ya se pueden borrar esto no sé ni qué es muy guapa esta foto el crack del juego lo vamos a eliminar la ovejita también es una mierda que tengas solo esto del del álbum y luego te pidan rellenar la enciclopedia sabes de iliana una escoba muy bien venga naiden y esto se puede rezar y todo ahí oh mamá donde me he metido donde me he metido ladies cuantos ojos como se despegue de ahí si una vez le he disparado antes me voy a morir bienvenido joven te felicito por haber llegado hasta esta fuente hay más dragón ese es nada tú que has superado los desafíos de santuarios he revivido símbolos de valía no sabía no sabía que este era un dragón este es naiden espíritu azul que reside en la naid el guardián de la fuente de la sabiduría desde tiempos remotos este siervo de la diosa ha velado por los espíritus pero si parece de ganón sin embargo ahora está corrompido por el poder maligno vale ta 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 tú que has recibido simbolos de valía libera al espíritu azul del mal que corrompe muéstrame hasta donde llega tu poder venga ya venga ya venga ya me va a atacar ¿no? ahora es cuando me ataca no llego tío a ver si con es que está súper alto ahora tengo que subir es que prefiero gastar otras flechas ¿no? gasto las de fuego no tiene me lo he pasado joder macho demasiado arriba tío fuck pues este a ver por donde viene a ver No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tío, ¿por qué no llego? No, no, no. Ahora tengo que ir a buscarlo. Me estoy quedando sin esto. No, no, no. Oh, qué pena. Dios, me cago en una... ¡Fua! Mierda. He gastado 30 balas, 30 balas, sí. No, 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 no. Aleluya. Aleluya. Aleluya, tío. Aleluya. 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 No, 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 no. No, no, no. Aleluya. En todo el ojo le he dado ¿No me has suelto? Es una escama Ah, le he gastado todas las flechas de fuego Ahí está, vale Gratitud por haber salvado Las cámaras de Naiden en la fuente de la sabiduría Modo de ofrenda Vale, la he hecho ahí Qué pena que no... Vale, he hecho fuente del valor Fuente de la sabiduría ¿Qué hago? Yo me cambio de arma No me voy a quedar esto Esta es la de Farem La otra está aquí Vamos a ver el santuario detrás, vale Sí, pero no sabía que ese dragón era... Eso era un dragón No veía más mierdecillas ahí de lo de Ganon No había caído en que era un dragón Menos mal que esto ya es pasar la prueba Y ya me repone la vida Así no tengo que comer Ni gastar más mierdas Omitimos esto Vale, la pena es que no consigo lo que quería Pero bueno Y necesito también las hadas gigantes, tío Creo que se lo he visto tres Lanza de hielo me la pela La lanza de hielo Aunque me la... Ah, vale, sí, me la he llevado A ver, ahí No tenía que haber desperdiciado La lanzada esa Me parece a mí la eléctrica Tenía mierdecillas en el este No me había dado cuenta Y ahora voy a rezar ahí fuera Que tengo tal Puedo conseguir El corazón número 19 Yo ahora voy a pedir corazón 68 Guay, guay, guay Buen número Buen número De santuarios Son 120 en total Así que Espectacular Pues menos mal que no he venido antes a este santuario Hoy porque estoy motivado Joder, macho Quiero subir Ahí, rezar Vale Creo que me voy a pedir otro corazoncito más Cuando pueda Y ya sí que Resistencia Hasta rodear otro más Vale A ver Por aquí Yo creo que Tengo este Y hay otros dos Aquí Cerquita Vamos a quitar estas marcas Quitar sello Y quitar sello Vamos a ir Aquí Como por aquí hay dos Y para ello Creo que voy a Voy a volar Teletransportarme aquí Y creo que puedo ir volando Así que genial Así que Estupendo y maravilloso A ver A ver Tengo que ir a probar la runa azul Vale Vale Pensé que estaba mejor situado esto Mierda Y encima vuelo mal No voy a quedar tan Cerco Bueno, sí puedo quedar cerquita Pero me va a costar un poquito La subida ¿Qué te dan los goles En estos Grandes que salen? Pasamos el río Que eso es importante Igual tenía que haber ido a por A por flechas Yo creo que hasta ahí no llegan ¿No? A ver Me voy a poner la ropa de escalada Tengo esto de escalada Ah, vale Lo otro era camiseta Una lunita llena Bien blanquita Muchas gracias Gabo Flores A ver ¿Dónde está El santuario? Entiendo que está ahí arriba No, no he A ver, entiendo que está ahí arriba. ¿No? No lo veo. Uno tiene que estar por ahí arriba. Y otro tiene que estar por aquí, porque me está marcando también en la catarata. No, 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 no. No, 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 no. Si es que son las 3 de la mañana, ya. Joder, cómo pasa el tiempo en este juego. Vamos a romper este ya Vale, pues santuario marcado Y aquí hay dos Hola, señor oscuro 13 Bienvenido al canal 68 con este 69 Y aquí cerca hay otro Así que 70 3 cajas No, todavía no Todavía no he ido A ver Como Primero de todo Uno palín Todavía no he ido Vamos primero a dispararle Ahora tendré que congelar Espada Qué bien Es que me gustan las espadas A ver, primero lo abro Joder, macho Vente para acá La espada de maestra, sí Ahí va, que me pasa Ahí va, que me pasa No es muy difícil este, eh No hay que volar a ningún otro, ¿no? No hay ningún otro cofrecito por ahí escondido Ni nada Vale Me gusta Hola, Diana Sí, sí, mira, la mañana tengo un ojo pegado Y otro abierto Perdón Es que por ahora no puedo emitir más tarde Si algún día, por ejemplo, mi querida se va a dormir o algo Me puedo poner a retransmitir Por la noche Mi por la noche Ya sería para vosotros Rollo las cuatro O así Mis diez Sí Yo creo que serán Vuestras Cuatro de la tarde O cinco de la tarde Vale Y aquí se supone que hay otro más Y entiendo que es aquí arriba Así que Vamos A salir Espera, espera, espera Vamos a ponernos la ropa Zora Se sube súper bien con la ropa Zora Eh ¿Qué haces? Ya, gracias, Mayra Eh Yo te veo desde Kentucky Estados Unidos E igual Son las ocho de la mañana Estoy medio dormida Jeje Pues muchas gracias, gente Muchas gracias Aquí, ya os digo Son las tres de la Las tres de la tarde No me está marcando El otro santuario Se ha roto el mandoble Sé que se pueden Sé que se pueden romper con bombas Te veo desde Colombia Pues gracias por verlo desde Colombia Al final no he podido conocer Colombia, tío Lo debería haber conocido por trabajo Pero al final No Me cerraron la oficina Y no me hicieron ir a Colombia Me da mucha rabia Oye ¿Y dónde está la mierda del Santuario? Se supone que por aquí hay otro santuario Si no está aquí arriba ¿Alguien sabe dónde está el otro santuario? Nos ponían como muy pegados Estoy sufriendo aquí No sé para qué La verdad Es más ilusión Los calarticos Un cologe Como no ¿Y dónde está el otro santuario? A ver Ah, está más al sur Sí, está más al sur Está como Más donde la runa Un poquito pasada la runa ¿Dónde tengo la runa ahora? Como en esa dirección Voy bien Sí, voy bien Yo te veo desde Maryland USA Acabo de comprar mi Switch Estoy comenzando a jugar Zelda Saludos Enhorabuena, compañero Es un juegazo Te va a encantar Cómo se ve Y todo A ver ¿Por qué no? Mira, ahí hay un cologe Vamos a hacer el cologe ese ¿Y por qué no me salta el? El mierdecillas, tío Igual pudo haber ido a por los dos A ver, el cologe este ¿Dónde está La piedra que falta? ¿Dónde está? Ahí arriba Falta aquí Pero no sé dónde está La piedrecilla Yo desde España Como Dios manda España No, como Dios manda no Pero gracias, Jesús Vale 19 Tío, se supone que por aquí hay otro Mira, me van a dar con Klaus Hay otro Inox Hay un Inox Aquí Pero ni rastro de mi Voy a matarlo Pero Carne helada Vale Hecho Mandoble Tío, yo quiero mi santuario Es que el mapa que tengo Pues Claramente no me dice ¿Dónde es? Exactamente Vamos a seguir un poquito por aquí Es que tampoco me evita el radar De santuarios Tendría que estar Como por aquí Igual es de prueba A ver Es que según el mapa Que tengo Que tengo Y que estoy viendo Sacado de Google Pues Estoy en él Vamos a sacar esta runa De aquí Santuario Necluda Vamos a buscar Santuarios Necluda Estoy Estoy al lado de Daune Será el de Mitz No, es el de Kamur Coño, se me abre Se me abre aquí Encontrar el santuario Debes ir a la montaña Que está Al oeste de la meseta En esta zona Habla con un hombre Y verás Dando vueltas Cerca de una zona Que hay muchas estatuas Inicia la prueba Vale La estatua Maldita Tienes que venir A la nube A esta zona Y golpear La estatua Que tendrá Los ojos iluminados Al hacerlo Aparecerá el santuario Vale Eso es lo de menos Pero tengo que encontrar Esto Hay una meseta Como os dijo La meseta Reloj Vale Pues vamos a ir Más hacia La meseta Reloj Mira Ahí había Un pesado Un hombre Dando vueltas Con el nombre Que habrás Dando vueltas Cerca de una zona En la que hay Estatuas Donde hay Estatuas Por aquí Zona de las estatuas La estoy viendo Vale Pues nada A buscar Una zona Con estatuas Pequeñitas Es que van Encima son bajitas Pues me van A dar Las nubes De la noche Pero es que Tampoco dice Si es arriba O abajo Veo Muy Rodeado No veo Río Ni imagen Vale Es que me he ido De más Me he ido Muy de más Vamos a subir Por aquí O un poquito Por detrás Porque si no El pesado Tengo calor Tengo calor Ahora Tengo calor Ahora Tengo calor Vale, tengo lo de la escalada, así que guay. Vamos a quitarnos este Zora, y por si acaso me tipo esto. Vale, a ver si encuentro ya la zonita esta que... Porque entiendo que esto ya es... empieza la meseta. No tengo que seguir subiendo. No, 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 no. En lo oeste. Yo creo que tiene que ser por aquí. ¿En este izquierdo o este derecha? A ver, a ver, a ver, a ver. Es que esto ya es lago. Vale, es aquí, pero abajo. Vale, 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 vale. Es como aquí. Pues por ahí yo creo que estuve. Ja, 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 he encontrado. Vale, necesito al señor. Y cuando sean las nueve de la noche... A ver... Tiene pinta... Salmón asado. ¿Qué? Y también... Va a parar el maestro de rojo. Oye, espada... Pues mola. La espadita esta. Se me escucha un poco bajo esto. Ahora. Pues voy a quitar ya esta, porque... Total. ¿Debe ser este mi querido señor? Te he visto... En los sitios interesantes que voy a visitar... No recuerdo que si aquí te diriges hacia el este... Llegarás a un antiguo pijadero... Joder, macho. ¿Y cuál es el señor? Bueno, aquí. En este lado... Ahora me verás dando vueltas cerca de una zona que hay muchas estatuas. Pero... ¿Hablo con él? ¿Y cómo es el señor, tío? ¿Y cómo es el señor, tío? Es que si no inicio la prueba... ¿De qué me sirve estar aquí a las 9 de la noche? Entonces... ¡Vamos a ver! Joder, no he hablado con el tío, entonces... Pero si no veo aquí ningún tío. Tío, no lo entiendo. Muchas gracias, Joe. Con una flecha. Pero... Gracias. Hola, Bruno. Vale, pero entonces... ¿Con qué señor tenía que hablar para empezar la prueba eróica? Me dicen aquí en la guía esta. Muy mal. La guía muy mal. Cago en la va. Vale, pues un santuario conseguido. Vamos a coger el ojito este, que igual se puede vender o conseguir por algo. Vamos a conseguir la semillita Kolog, ya que estamos aquí. Pues macho. No, a ti no, eh. Tengo bastantes manzanas, diría yo. 26. Gracias, señorita Diana. Guillermo Tenorio, bienvenido compañeros. Ya sabéis que podéis compartir el directo, os podéis suscribir al canal, bueno, darle al follow. Si no lo habéis hecho todavía. Escudo animal, quítale aquí. Vamos a poner lo del santuario, porque ni me he acercado y ni lo había marcado. Vale, estos de engranajes, ya lo he visto. No he visto la resolución, pero bueno. Y a todo esto, me puse a hacer santuarios por entrar en otro santuario, porque necesito lo que viene siendo sacarle una foto a un guardián de estos pequeñitos. Gracias, Jared, por compartir el directo. Tú sí que sabes, amigo. Vale, ya he visto ahí eso. ¿Qué necesito yo? A ver, ¿qué necesito? Punto número uno, ¿hay algo por aquí interesante? No. Necesito algo para subir ahí. Necesito. Adentrarme en esto. Aquí. Aquí sí. Y necesitaré paralizador. No, igual es muy pronto. No. Un ocularín. Tampoco es gran cosa. A ver, vamos a ir... A por ese cofrecito. Primero, a por lo importante. Los cofrecitos. Que igual para este no hacía falta, pero... Alcance... Alcance... A ver si tengo mierdecilla en la alforja. No, creo que tengo todo bastante depurado. Esto no sé realmente para qué lo quiero. Me suena que lo quería alguien. Y ahora... Creo que necesito... Meterme en este... Otra vez. Es castra. No Que burro soy la madre que me parió Que no tiene la culpa Este también me sirve Este también me sirve Pero porque no te enganchas ahí Ah que eso no es de enganchar Seré burro Pensé que eso era de escalar Tío Pues me ha pasado dos veces Y yo pensando que la culpa era mía Ahora sí que fue mía Ana Karen Gracias por estar aquí un día más Gracias por ver el stream Gracias por el apoyo Gracias por todo A ver Vale Ahora solo necesito que vengan las Escaleritas Oh me quedo otro cofre Bueno pues se va a quedar De esa manera Ah que bien Ya está Emino Te veo mientras juego Major as Musk Que gran juego No lo recuerdo mucho Pero tengo un gran recuerdo Me encantaba Utilizar el gancho Creo que era el gancho No es en el mayor as Musk El gancho era la leche Disparar y te llevabas hasta allí Buah Brutal Vale Pues otro más conseguido De esta zona de abajo a la derecha Yo creo que tengo todo Me faltan muchos de la zona de Gerudo Y no he conseguido lo que quería A ver Tengo Tengo ya este De aquí Me faltaría Estos dos Que acabo de ver Que no los había visto Que creo que igual me acerco Y luego voy hacia la zona de Gerudo A ver Desde ahí A ver si Desde esta torre Creo que no los veía Creo que no los marqué Desde la torre Esa cuenta Como la La quinta bestia divina Creo más No me acuerdo Esa cuenta Como la quinta bestia divina ¿A cuál te refieres Diana? No, no los veo Ah, sí Sí que los veo Desde aquí Si pasa de ti Pesado El dragón que libere A ver Ya sabéis que estos Me encanta trolearles Mucho A ver ¿Dónde está la cuenca del ojo? Aquí Esto Se hace así Fuck ¿Dónde está la cuenca del ojo? ¿Dónde está la cuenca? Esa es así ¿Cuál está la cuenca del ? Es que me da diamantes Este Este ¿Qué me estás contando? Tengo muerte Buah No le he dado Pero tío No le he dado Venga, fuera Y gasto una de Mierda Eh, no, tío No quería disparar eso Pues nada A romper estos Cangrejo asado Cangrejo asado Venga ya Estas cajas ¿Estas cajas las hacen mortales o qué? A ver si rompo todo No No Su madre Que bien me vienen las rupias estas Tío ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Cómo lo llevas? Vale, vamos a ver qué hay en estos cofres No espero nada de ellos Pero bueno Mira, en esa islita de ahí hay un colo Ámbar Ámbar Por una manzana y unas flechas Bueno, no están mal Ole, qué bien El santuario que acabas de terminar Porque cuenta como eso Como Quinta bestia Vale Vale Me estoy haciendo con mucha comida Vamos a por el santuario ¡Suscríbete al canal! Puse inmóviles y dame el gusto. Nunca me acuerdo. Me he acordado un par de veces nada más. Puedes saber qué estás haciendo. No te cargas las flores. Ah, que tengo que entrar. Aún encima tengo que entrar. Vale. Y me pareció ver... Eso parece otro, ¿no? Vamos a poner... A ver, la runa de este... Ya la puedo quitar. Ya está quitadito. Haremos de la corriente. Vale. A ver, espera. Vamos a investigar por aquí. No vaya a ser que haya algún cofre. No lo creo, pero... Nunca se puede saber. Que también te digo. Que mucho tal, pero se puede usar hielo perfectamente. Lo que me estáis diciendo. ¿Hay algún cofrecito o algo? No veo ningún cofre. Que para algo me han dado esto, ¿no? Sí, ya he visto este cofre. Bueno, este que lo puedo coger... Aquí. Y sin querer... Hay rábanos detrás del santuario. Sí, lo he visto. Aparte brillaba ahí bien. ¿Había más cosas? No, ¿verdad? No había más cosas. Solo son... Imagínate las mías. Esto no es imaginación mía. Esto es que tengo que utilizar... ¡Hijo de macho, qué lentitud! ¡Hijo de macho, qué lentitud! ¡Hijo de macho, qué lentitud! Ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Pues le he pifiao y de lo lindo, creo yo. Vale. Entiendo que puedo tirar... ¿Qué hago? Entiendo que puedo tirar una bombita... Y romper eso... Y romper eso. Tal que así. Joder, macho, para una vez que quiero enfrentarme a los pesados de los guardianes, que necesito sacarle una foto para otro santuario. ¿Qué tal, The Joker? ¿Qué tal, The Joker? ¿Me estará esperando el kawajin? No, ¿verdad? No, no voy a tener esa suerte. Venga, venga, venga. Venga. Vete. ¿Dónde queda eso, Rodrigo? No. Joder, tío, es que también ponen... ¿Dónde dejé el caballo? Mi caballito, sigue ahí. Pues vamos a ir junto al caballito A ver, ¿dónde estoy? Estoy ahí Y sí, ahí arriba hay otro caballo Uy, otro caballo, otro santuario Y una posta, que aún encima me viene bien la posta Luego aquí arriba hay otro santuario Y luego aquí hay otro santuario Y aquí arriba hay otro santuario Vamos a ir un momento al amarillo Que tengo aquí Y luego ya a continuación cojo el caballo y voy al otro Así que genial Tengo muchos santuarios cerquita De recorrido Vamos a ir al amarillo, como dije Es verdad, los rábanos ¡Ey, no! ¿Qué pasa? A ver, al amarillo Uy, ahí me da a mí Me cago en tu madre ¿Dónde están las flechas? No puedo coger las flechas, claro ¿Y qué arco tiro? Es que me gustan los arcos Ah, no puedo coger las flechas ¿Qué pasa? Ah, no puedo coger la flecha Gracias Gracias Tónico? ¿Tónico? Oh 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 Eh ¿Y el ¿El que estaba aquí a caballo? Un valor, ta ta ta, rayos de lluvia, cuatro más, a tomar vientos. ¿Y dónde está el otro? Me sale otro más y se va. Ya alucinó. El caballo está en la orilla, al lado del árbol, gracias. Cada día me sorprende más a él. ¿Por qué cada día te sorprende más? Mira, ahí había uno. Pues lo voy a registrar aquí. Eh, no, no. Vamos a registrar aquí el caballo. Sí. Sí, gracias, gracias. Sí, me parece bien. Pues vamos a llamarle León 2. Ni mayúsculas ni leches. Ni tilde. León 2. A ver. ¿Este qué misión tiene? Llega solo, escucha, un murmullo agradable. Vale. Eh, pero... Venga, vale. Vamos allá. Mira, al norte le hayan rodeado una... Sí, ya estaba ahí. Pintando, ta-ta-ta. Pincho de carne XXL Arroz especiado con marisco Arroz con setas Flan de huevo Placentero ¿Podrías buscar si hay algún libro de recetas por ahí? ¿En serio? Recetas de la realeza Anda, vete por ahí Tapa de cacerola, pero... Porque tengo... Tienes que cocinar un pastel de frutas, creo ¿Y cómo es la receta de pastel de frutas? Vamos a pintar Vale Mira mi álbum El lago Comolo Vale Lo de los recuerdos estoy fatal, eh No he hecho prácticamente nada A ver, estoy que quiere Alguna vez ha sido el castillo Hacia el norte Lo que... Queda de él Dice que fue destruido hace cien años ¿Cuántos centaleones? Maté a uno solo Al del coliseo Irina Tata-ta-ta Neula rara No, mi habla Armas secretas Hey, ¿tengo algún arma...? Cuéntame Si pruebas siguiendo alguna de las técnicas propias de cada tribu Con Alliance Al estrela llanora para rodearlo ¿Cue recurso por esto? ¿No debería haber conseguido13 Otra distinta Me quiero ir de aquí, tío No quiero esto No lo voy a utilizar ahora ¿Hay alguien más por aquí? No hay nadie más Vale Pues ni tan mal Aquí este santuario Vale Genial y maravilloso El puente de metal Vale, entiendo que puedo subir Moviendo esto No, no, no No, no No, no 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 aquí está bien. No, 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 no. No me fastidies, que no voy a llegar, su puñetera madre. Primero vamos a bajar este, porque he visto lo visto, necesito lo justito. La verdad es que lo del imán es un poco corto, y ahora corto es mi mente, tío. Vale. Más o menos ahí. No, tío. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, qué leñazo le acabo de dar, pero ¿por qué te giras? Alguien me explica por qué coño se me gira esto. Para que me sea más complicado. Vale. Vale. Vale, 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 vale. 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 No puedo venir a mi encuentro. Tío, ¿me lo estás diciendo en serio? Ahí, vale. Vale, tengo que quitar la rona azul. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me cago en tu madre. Me cago en tu madre. No sé por qué está tan plagado de mierdecillo de gran. Me cago en tu madre. 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 ¿Qué hago? Joder, macho Joder, macho Espada real Ay, la madre del cordero Ay, la madre del cordero Vale, genial Vale, vale, vale Pues nada, con esto ya guardamos Y lo vamos a ir dejando por ahí Me cura Tengo la puesta justo al lado Así que genial Y ya voy a ir al otro santuario Bueno, hoy no, mañana ya Voy a desbloquear el otro santuario Ya le doy a la chica las fotos Le enseño a la chica las fotos El santuario número 74 Y nada, poquito más por hoy la verdad Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Que eso siempre se agradece Y por aquí Por aquí lo vamos dejando amiguitos Con esta maravillosa vista Con 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 vuestra ayuda Se llega mucho más fácil a todos lados Y se superan mucho más fácil las cosas Así que gracias por estar aquí Gracias por apoyarme Gracias Por cada día Escribirme en el chat Consejos y cositas del juego Se agradece muchísimo Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente directo No me falléis